Pero siempre está presente, donde quiera, en todos los barrios latinos, en todas las casas donde hay sanzas, Héctor sigue sonando como si nada, además suena más duro que los que están pegados de ahora. Es una institución y quiero recordar a Héctor con unos números que ustedes conocen de él. Vamos a recordar a Héctor. Quiero darle las gracias a Elena Cuervo, el fundante, y a mi colega Nacho Acero, por la invitación a este concierto. Porque si no me invitan que yo estuviera aquí tampoco. Quiero agradecerle eso. Y saludos a Nani, que hace el papel de Suso, que está aquí. Suso del Pazfit. ¡Golga! ¡Golga, Gudo! ¡Gudo! ¡Golga! ¡Gracias! 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 Y... ¿Que die? ¡Gracias! Y... El cielo y nadieها. De sus паль ilamie... ¡Gracias! ¡Gracias! Y... Es el que... ¡Gracias! Y... Es el que... ¡Gracias! 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 Como dice...